Música Amigos, buenas noches Y bienvenidos a Punto Seguido Y no se mueva de nuestra sintonía porque más adelante Doña Bárbara Y su boquita de caramelo Y bueno chicos, se acabaron las fiestas patrias Pero sigue el circo Pero el circo político Otro día bájala de a poquito pues no seas rochoso Amigos, sigue el circo político Por ejemplo, el hombre bala El congresista mataperro El motociclista suicida con su moto sin frenos directo al precipicio Carlos Roca Y como no hay circo sin payasos Ahí estaban los payasos de siempre El payasito Weissman Carlos Trafo bailando Thriller Y las payasas del general Desaire en la parada militar Los mejores magos Los mejores magos tampoco faltaron amigos Ahí estaba paradito el mago George Que convirtió Que convirtió un departamentito de surco en un penthouse en el golf de San Isidro Y el infaltable lanzacuchillos a la escurita Lanzándole puñales sin piedad a la gorda Lulú que está bien amarrada a la ruleta de la muerte Y el número mortal amigos De la noche La mujer Que se tira De un trampolín de 30 metros de altura Y cae paradita en una batea de agua con sal Justo para que le laven las patas Rosario Panceta Y este circo Está ubicado En el mejor terreno de Lima Un terreno de Copofri Entradas a la venta En teleticket de Comunicore Y Relima Y más adelante Música puesta arado La historia De un peruano Que empezó con una mano adelante y otra atrás Y hoy es dueño de Medio Perú César Tacaño Quien a la justicia le dice Lo que no fue en tu año no te hace daño Pero lo que todavía No ha quedado Fuera de nuestras retinas Ha sido Ya llévate nomás Lo que todavía ha quedado grabado En nuestras retinas De nuestros ojos Ha sido la imagen De dos tías Que se presentaron En la gran parada militar Uniformadas de pies a cabeza Y se notaba que eran mayores No solo de edad Sino también de grado militar Me estoy refiriendo A las gemelas fantásticas Mechita Cadenillas Y Luisa María Cuculí ¡Marca el ritazo! ¡Pas arriba, Lucataría! ¡John! ¡John! ¡Ay! ¡Descansón! ¡Descansón! ¡Pas arriba, Lucataría! ¡Aquí me echó! ¡Zapatero a tus zapatos! Justamente por eso, doña Meche Usted que tanto pregona Ese dicho tan popular zapatero A su zapato ¿Qué hacen ustedes vestidas de militares? Porque hasta donde yo recuerdo Todavía no estamos en Halloween Oye, Nicolás Esto no es ningún disfraz De nuestro uniforme militar De nuestro colombiano ejército peruano Somos las hijas Aquí donde ves Somos las hijas de Bolognesi Así es Así es Bueno, para ser hijas De Bolognesi Déjenme decirles que están bien conservadas Perdón, Nicolás Estás diciendo que somos viejas No, 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 no El punto es que ¿No les parece un poco huachazo Que se presenten Así de esta manera Y todavía en la parada militar? No es ninguna huachafería, Nicolás ¡Zapatero a tus zapatos! Luisa María Y yo hemos recibido un concurso militar Con una dependencia castrense Nos han preparado para ser reservistas Del ejército de Perú Y estamos listas para estar en el frente de batalla Cuando la tarde nos llame ¡Salud! 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 Bueno, ¿y se puede saber cuánto duró el curso militar Señora Luisa María Cuculí? Tres, Nicolás Bueno Tres años es bastante Perdón, Nicolás Precisamente tres años, no No, no, no Poquito menos, poquito menos No me diga que Que fueron tres meses Tiene usted razón No fueron tres meses Fueron tres semanas Pero, perdón, un momentito ¿Qué me está queriendo decir? ¿Qué me está queriendo decir? Que en solo tres semanas ya son reservistas Ya son mayores Lo que normalmente se tomaría un cadete militar Pa' pasar de alférez Pa' pasar de alférez Teniente, capitán a mayor Sería por lo menos unos cuatro, cinco años Y ustedes en tres semanas ya lo son Zapatero a tus zapatos Recibimos un curso acelerado súper intensivo Por correspondencia ¡Canto! Zapatero a tus zapatos Dígame una cosa El curso militar Por correspondencia ¿Cómo es eso? Explíquenos, por favor Bueno, Nicolás Mientras Luis Amarillo y yo estábamos en el congreso En nuestro curul Mientras Marta, Gil de Blanca dormía Y las otras chacabas Nosotras hacíamos nuestras planchas Hacíamos nuestras ranas, canguros, zapas y molinos Y rampamos por todo el hemiciclo Pasando por los pasos perdidos Y terminamos por la minera bancaica y con la lengua afuera Así cumplimos el curso insensivo Zapatero a tus zapatos Así es Mire, no se vayan a ofender Pero realmente a mí no me impresionan Como mayores del ejército Más parecen las vizcahuelas de la guardia Serafina ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se va la mía! ¡Ay, se va la mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Mía, Nico! No se engan el informe militar Ya sabe No se engan el informe militar Porque hay una más Una más Y la enviamos a usted Y a su bigote A Concepción y de Cusco Y disfrazado de queso a quien Yo le tengo acá Que diga Hay que exportar el gas Hay que exportar el gas Ya sabe Bueno, tampoco es para que se vayan a los extremos Bueno, pues entonces Respeten los galones ¡Respeten los galones! Zapate los dos zapatos Muy bien, muy bien Mejor no hablemos de galones Porque me recuerdo de algunos galones Que se perdieron Unos galones de gasolina ¿No? Que se perdieron más rápido que los anillos de Jimmy Serafra Este... Un momentito, Nicolás Un momentito, Nicolás Así es Eso lo han hecho algunos malos generales Eso Porque son como Daddy Yankee Pues porque le gusta la gasolina Ella le gusta la gasolina La demanda gasolina La demanda gasolina La demanda gasolina Justo al 28 de julio El presidente anunció En su discurso El aumento de sueldos En general A los militares Y ustedes al día siguiente Se aparecen bien uniformadas ¿Ustedes fueron a ver el desfile O a cobrar su aumento? ¿Cómo es la cosa? Aumento ¿Cuál aumento? Nosotras no tenemos ni la menor idea ¿No es así, Luisa María? ¿Cómo? ¿No dijiste que fuéramos uniformadas? ¿A la frontera militar? ¿Y ahí pasaban por caja? ¿Qué? Ay, viejecito Bueno El hecho es que Si fuimos uniformadas Así Es porque somos reservistas Y vamos a preparar Para la guerra ¿Sí? Dígame ¿Ustedes se enfrentarían A un Tanque Leopard chileno? Ese tanque Para nosotras Es un rascapier Zapate los dos zapatos Increíble Realmente su autoestima Está elevadísima De estas señoras ¿Ustedes se enfrentarían A las tropas De Hugo Chávez? Esas tropas Para nosotras Son las matadorcitas Del volei ¿Qué o no? Zapate los dos zapatos Increíble, amigos Increíble Y digamos Si Corea del Norte Les lanza La bomba De hidrógeno De un millón De megatones ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo de hidrógeno? Mira, se tocó Esa bomba Me enseñó Vamos Volei Volei, volei Y eso no es nada De un solo mate ¡Pah! Regresamos a la bomba Corea del Norte Y nos reventamos De cielo maldito Somos invencibles Juntas Somos dinamistas Indestructibles Nada nos atemoriza Para nosotras No existe la palabra Miego ¡Salud! ¡Salud! Bueno, realmente Las felicito, señor Y no se muevan Porque más adelante Viene Doña Bárbara Y su boquita De caramelo Mujeres así ¡Frey! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Auxilio! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Auxilio! ¡Nicolás! ¡Auxilio! Antes de morir Mejor veamos A Doña Bárbara Y su boquita De caramelo ¡Wegba Tierra! ¡Aquí!